A continuación, seguimos con la maestra Blanca Graciela Palma Colín. Ella es catedrática titular de la Dirección General de Educación Armada de la Secretaría de Educación Jalisco, donde se ha desempeñado como jefa de unidad del departamento de registro y certificación de posgrados, responsable del área de capacitación docente del Centro de Formación de Formadores Ambientales de la Secretaría de Educación Jalisco y actualmente se desempeña en el área de investigación de la Dirección Académica de Educación Armada de la Secretaría de Educación Jalisco y es responsable del programa Acción Verde, como dimensión ambiental en las escuelas formadoras de docentes de la Secretaría de Educación Jalisco. Bueno, pues no saben el gusto, muchachos, que nos da poder tener este tipo de eventos en una escuela de nivel superior. Este es un primer arranque. Me da gusto por los que estamos y por los que no estamos tampoco. Pero bueno, yo les traje una presentación, podemos empezar a darle un acercamiento ahí, para que veamos más o menos que en 1971, en el informe UNEX, se hace, nace la necesidad y la preocupación sobre el medio ambiente, a partir de los programas educativos, fíjense desde cuándo, ¿no? A mí esto se me hace muy importante porque aquí nos están diciendo desde cuándo está bien esta necesidad y veamos que estamos en 2014. Entonces, este, esto es muy importante, ¿no? Desde ahí se está diciendo que se requiere manejar de manera general y con un enfoque conservacionista. Esto, esto es como se comprende en un principio, ¿no? La necesidad de conservar un entorno natural, ¿sí? El investigador González Gabriano nos dice que sí, si hace falta un análisis más profundo sobre las interrelaciones del entorno natural y del social, ¿por qué? Porque no está nada separado. Tenemos una casualidad, se presenta una relación muy estrecha entre lo social y lo ambiental, que en ese tiempo todavía no se comprendía, pero en el 77 vemos en la conferencia intergubernamental sobre educación ambiental en difícil, que es indispensable una educación ambiental que no solo sensibilice, sino que también modifique actitudes muchachos y que proporcione nuevos conocimientos y criterios, evitando el reduccionismo de la educación ambiental a los aspectos meramente ecológicos. Si ustedes se fijan, hay mucha diferencia, ¿sí? en lo que son la educación ambiental y los términos ecologistas, o lo que son ecológicos, ¿sí? Ahí ya nos decían que hay una diferencia, ¿no? En el 85 en Bogotá se recomendó que las instituciones formadoras de educación superior tenían mucha importancia en la formación de las personas y de las comunidades, entonces tienen una gran responsabilidad. Entonces, ahí vieron que la formación de docentes, ¿sí? Se retenía en los métodos y las disciplinas que requieren las temáticas ambientales y que era una urgencia empezar a hablar ya en todas las disciplinas de la cuestión ambiental. Para esto, es necesario ver esas relaciones, esos estudios sobre las problemáticas epistemológicas que plantean estos dichos programas, ¿sí? En el 87 en Naciones Unidas vemos ya que surge el documento que se llama Nuestro Futuro Común. Aquí ya están viendo que en verdad estamos en el mismo barco, ¿verdad? Y que existe una gran desigualdad, pues, económica y de desarrollo. También se reconoce que el amplio desarrollo social carga puestas a un costo verdaderamente caro, ¿no? En cuestión ambiental, precisamente por eso, por el manejo económico, desarrollo económico. Sí, y son también principales, existen causas, causas principales de la degradación ambiental. Y una de ellas es la gran pobreza, la pobreza como producto de la desigualdad, que esto viene a dar cuenta por esta alteración ambiental, esta crisis ambiental. En este momento, estamos hablando del 87, se da ya la idea de que la dimensión ambiental es determinante, ¿no? Para comprender la complejidad de las interrelaciones que existen entre los diferentes componentes de una sociedad. Entonces, la economía y el desarrollo son importantes para la homologación y la desgastación ambiental. Aquí vemos también a Anaedo en el 92, pues, él habla de construir nuevos conocimientos sobre bases epistemológicas distintas. García también dice que es necesario generar preguntas, reformular los problemas medioambientales. Pues, el sistema es muy complejo y requiere análisis de estas interrelaciones. ¿Sí? Movemos un punto. Entonces, ahí vemos que es necesario, pues, determinar estos procesos de funcionamiento y dando como resultado la interdisciplinaridad. Es entonces que vemos que la educación ambiental podemos manejarla desde diferentes enfoques, diferentes formas de ver, ¿sí? Diferentes conceptos epistemológicos, como decía, ¿no? Y aquí vemos otra lámina con los nuevos enfoques pedagógicos de la educación ambiental que se requieren, ¿sí? En estos, supone una verdadera innovación de los contenidos de los métodos de enseñanza. Una buena formación teórica acompañada de la experiencia vivencial práctica, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? La experiencia sin teorías ni el dominio de los temas y sin el logro de un impacto emocional que involucre la toma de conciencia, ¿sí? La afectividad y el respeto a la vida por parte de estudiantes y docentes, el conocimiento no puede ser significativo y permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún, ningún aprendizaje, ningún proyecto puede quedar muy bien implantado si no tenemos unas bases emocionales de conciencia ya trabajadas para poder llegar a esto, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que se requiere. Requerimos trabajar, necesitamos un trabajo individual, como lo están haciendo ustedes, muchachos, y en colegiado, en equipo, trabajar en los consejos técnicos, en las academias, reconocer que en verdad somos uno, en este planeta somos uno, muchachos. Ahorita hay, si ustedes se fijan, hay mucho problema social y ambiental que va de la mano. Tenemos emigraciones humanas, animales, emigraciones completas de animales por este desajuste, desajuste climático que estamos teniendo, por el cambio climático, ¿verdad? Y entonces esto nos va a permitir, pues, lograr una mejor calidad educativa. Fíjense cómo todo esto va de la mano, en convivencia armoniosa, rescatando valores en el día a día de escolar. ¿Sí? Vamos a ver, por tanto, los elementos esenciales para enriquecer el arte educativo de manera transversal y son el análisis, fíjense tan sencillo, el análisis, la observación, la interpretación de los hechos cotidianos, de lo que está pasando en mi salón de clase, de lo que está pasando en la escuela, en la casa y en mi entorno, y a nivel global también, ¿sí? Esto va a permitir que nosotros como docentes, pues, nos demos cuenta de los procesos de qué hacer, qué tenemos que hacer, innovar, aportar al llamado urgente de científicos de todo el mundo, ¿sí? Para esta situación que estamos pasando. Entonces, necesitamos contribuir a la conformación de sociedades sanas, tendientes al respeto por el hombre y la naturaleza, y enfocadas a la sustentabilidad en todos los aspectos de la vida. La educación no nada más es ir a enseñar letras, ¿sí? La temática ambiental nos tiene que dar tema, nos tiene que dar conocimiento para poder ir a aplicar las demás materias y el demás conocimiento. ¿Sí? Como vimos, nos dan, nos proporciona buena actitud, nos proporciona, pues, a lo mejor un regresar a la madre tierra, ¿no? Los... ¿sí? Entonces, este... Congruyo con esto diciéndoles que los seres humanos somos responsables, ¿sí? De la parte importante, somos una parte importante del calentamiento global que está pasando ahora en nuestro planeta. Y les comparto de que, pues, bueno, estamos presentando el programa de educación ambiental en donde ya están ustedes también incluidos, ya están trabajando, van a tener actividades y los felicito. Y doy pasado. Agradecemos las aportaciones de la maestra María Graciela, Palma Corinto. Para continuar ahora con el arquitecto Mauricio Hernández Magallón, él es secretario de la Universidad de Guadalajara, actualmente se desempeña como director de proyectos de energía en el Consulado General de Islandia, es director comercial de Omifarus, Sociedad Anónima de Proyectos de Inversión, gerente de gestión de proyectos de Nueva Monarca I, y ha participado en foros energéticos como lo son MIREC en la Ciudad de México, Green Solutions en Aguascalientes, y Energías Limpias por parte de ProMéxico en Tijuana, Baca, California. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir. Como ya lo mencionaba nuestra compañera, nosotros nos dedicamos a todo lo que son las energías renovables y las economías. Nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente, con la promoción y la culturización de la sociedad y el gobierno, principalmente al uso de las psicotecnologías. Como sabemos, a lo mejor no voy a querer mucho por la presentación, pero las energías renovables, que son los temas, el 30 topic, como dicen por ahí, los temas más trascendentales que hay ahorita en nuestro país, con todo el marco legal y jurídico nuevo que se ha dado que el presidente Enrique Peñaquinto ha puesto, pues bueno, realmente es un tema muy interesante y bastante extenso. Primero que nada, entendamos como energías renovables aquellas que no utilizan combustibles fósiles para su producción energética. Estamos hablando de que las principales ecotecnologías para producción de energías es solar fotovoltaica, que es hecha por paneles solares, energía eólica, que es con los túneles de viento, generamos también electricidad. Estamos hablando también de geotermia, es un tema muy importante aquí en México, nuestra actividad volcánica y plantas tectónicas que tenemos aquí en nuestro país, que son muy importantes para generar energía, entonces es un tema también bastante interesante. Vamos a hablar de esta parte, vamos a hablar un poquito y muy prácticamente de lo que es la energía solar, como un dato de contexto general, nosotros estamos en el sexto lugar de radiación solar en el mundo, después del desierto del Sahara, entonces eso hace muy interesantes los proyectos de generación y de inversión en nuestro país, hablando de esta tecnología. Es por ello que países importantes como España, como China, como Estados Unidos, tienen puestos los ojos en México para la inversión, somos muy productivos en esa parte. ¿Cómo funciona la energía fotovoltaica? Bueno, los fotones emitidos por la radiación solar entran en contacto con un panel que está hecho de silicio, y ese silicio tiene una conversión fotónica que genera energía eléctrica, es por eso que se llama energía fotovoltaica, nos genera una energía a corriente directa, esto es a 12 voltios, que es como si fuera una pila de cualquier juguete que nosotros pudiéramos utilizar, y esa energía a 12 voltios tiene una conversión a corriente alterna, donde ya podemos utilizar 110 voltios, 220, 440, exclusivamente. Entonces, la producción energía fotovoltaica prácticamente es el... cómo se genera en base de un panel solar. Un panel solar se mide en watts potencia, o watts P, en esta diapositiva. Tenemos paneles solares desde producción de 25 watts, 100 watts, 250, 300, y sucesivamente ha ido pasando la tecnología para aumentar la producción en estos paneles solares. Entendamos entonces, cuando el panel solar está conformado por... por una célula solar, que la podemos ver ahí en todo el panel, esa célula conforma un panel, y ese panel va a conformar módulos que vamos a instalar en base a las diferentes necesidades que tengamos, ya sea comercial, industrial, residencial, o como generación, pequeña producción, que se le llama. Tenemos un diagrama de función que es muy básico, donde ya veíamos, el panel solar recibe la radiación solar, que la convierte a 12 voltios, va a un inversor, a un controlador de energía, y puede ser en sistemas aislados o rurales, puede ser almacenada la energía en baterías de ciclo profundo, que es una batería como si fuera de automóvil, pero la descarga no es continua, es de mayor tiempo, no es una batería de inicio y de potencia, y ahí podemos convertir nuestra energía a 100 voltios, y bueno, ya puede ser utilizable en nuestra casa, residencia, negocio, etc. ¿Qué implicaciones tenemos en la energía fotovoltaica? Tenemos la aplicación residencial, en la aplicación residencial, depende de cuál es la ubicación de nuestra residencia, podemos hacer aplicaciones en sistemas aislados, esto es, que no haya diagramas unifilares o alimentaciones de CFE, estamos hablando de la sierra, o grupos éndicos necesitados, habidos de energía, entonces nosotros hacemos sistemas aislados, y generamos nuestra propia energía, podemos también generar nuestra propia energía, y tenemos una interconexión con el sistema eléctrico de CFE, que es el diagrama, tenemos una conexión y nosotros generamos energía, ahora nos están poniendo lo que le llaman los medidores bidireccionales, han estado haciendo ese tipo de cambios de medidores, donde nosotros tenemos un sistema, si ese sistema alimenta y satisface las necesidades energéticas, bueno, pues contamos nuestra propia energía, si tenemos un excedente de producción, bueno, pues será contado a la inversa, y CFE modificará esa energía hasta un año que tenemos para poder hacer un nuevo corte y consumir esa energía que nosotros tenemos. Estamos hablando de que hay industrias que anteriormente pagaban hasta 3 millones de pesos mensuales por su energía, y ahora están pagando 200 pesos. Entonces es algo increíble, en el medio rural, ya lo vimos, en el medio industrial, aquí hay un punto muy importante en el desarrollo social, ¿por qué es importante la energía? La energía es desarrollo, la energía es economía, si no producimos energía, no hay desarrollo, no hay economía, entonces tenemos un impacto social importante, como dato con un pequeño asterisco, bueno, en la situación del Estado de Jalisco, Jalisco no tiene centrales de producción energética, todo viene de Colima, ¿qué pasa con esto? No tenemos industria, porque nuestra energía es cara, no tenemos un desarrollo social, tenemos problemáticas para el empleo, y bueno, todo lo que ello deriva. Entonces es muy importante que sociedad, instituciones y gobierno pongan los ojos y tengan el panorama más claro para poder hacer este tipo de proyectos que son muy importantes, y en este caso, como en otros estados, bueno, Jalisco es muy necesitado de generar esa energía, y eso va a ser un bienestar social. Tenemos aplicaciones en el alumbrado público, que bueno, estos temas también están ahora en todas las mesas de gobierno, como dato, ahora todo el mundo pone LED, que es una parte importante, el LED no es una medida óptima para México, que son unos temas que continúan con este foro de ambientalistas, y bueno, podemos llegar a esos puntos y se van a llegar a esos temas, ¿no? Es una, tiene una temperatura de color de luz que no es sana para reflexión, para nosotros como humanos, pues, nos altera nuestros sentidos, entonces, hay otro tipo de tecnologías, metodologías para estos puertos. Aparte, nuestra calidad energética a nivel nacional no es la mejor, entonces, todas estas tecnologías no funcionan y no van a funcionar. Hay proyectos interesantes en Imagen Urbana, ¿sí? Donde ya podemos ver ahí aplicaciones, estacionamientos, centros comerciales. Es un tema bastante extenso, yo creo que nos faltaría varios foros para poder abarcar todo lo que esto genera, ¿no? Y lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros nos dedicamos principalmente es a la pequeña producción de energía solar, esto es parques solares fotovoltaicos, estos ya son, recordemos que ya son energías comerciales, entonces, con el nuevo marco jurídico, bueno, pues, esto ya es un hecho, ya es una realidad, ¿no? Es otro tipo de industria, el generar energía, el exportar energía y, bueno, creo que por mi parte es todo, eso voy a sus órdenes para cualquier comentario, yo creo que sería muy interesante, muchas gracias por la invitación y que, bueno, siguen con nuestros votos. Gracias. Con la invitación de mi arquitecto Marisol Hernández Mayra. Muchas gracias. Marisol Hernández've A la posible Por mi parte Marisol Berneh A la posible